Fotografías, partituras, planos e imágenes hasta ahora inéditas de los 25 años que cumple el Auditorio Nacional y que lo celebra con esta espectacular exposición ubicada en su emblemático salón de tapices, impulsada por el INAEM y comisariada por Luis Gago, Laura Furones y Manuel Blanco, con el patrocinio de la Fundación BBVA y la colaboración de Acción Cultural Española, Yamaha, la Biblioteca Nacional de España y Radiotelevisión Española. El Auditorio es una gran instalación, una instalación que conmemora los 25 años del Auditorio Nacional. Toda la actividad, toda la vida, toda la música que ha sonado aquí. Articulada con la disposición de su sala sinfónica, la muestra cuenta con un montaje de atriles en los que se recrea algunos de los momentos más especiales de la institución y en la parte central se encuentran los centenares de directores que han pasado por sus instalaciones. Está organizada como si fuera una gran orquesta, una gran orquesta que dentro del Auditorio está respondiendo. Una orquesta llena de memoria y poesía que rinde tributo a los que ya no están, como el director italiano Claudio Abado o el guitarrista Paco de Lucía, cuya capilla ardiente acogió tras su fallecimiento. Hacemos homenaje a maestros desaparecidos como Claudio Abado que ha desaparecido o como el gran Paco de Lucía que pasó por el auditorio con una guitarra flamenca en la partitura de entre dos aguas y una rosa blanca sobre la silla que debería haber ocupado en este auditorio. Pero la exposición muestra también al Auditorio Nacional como lo que es una magnífica máquina arquitectónica ensamblada para la música. Tenemos el desafío que nos ha puesto el presidente de la Fundación BBVA que me desafió a ver si era capaz de contar cómo era este edificio por dentro para gente que no sean arquitectos. Si ustedes ven la exposición se encontrarán este grandísimo dibujo en el que vemos cómo la vida del auditorio está dentro. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 25 de julio.